Hola a todos y todas, mi nombre es Josué Ortega y bienvenidos a Hablemos de Eso, tu podcast favorito para tocar esos temas que quizás no te atreves a tocar con tu pareja, amigo, familiar o colega. Sentimiento, condición, situación, opinión o solo curiosidad, lo que sea, Hablemos de Eso. Hablemos de Eso. Hablemos de Eso. De hecho, Anchor hasta distribuye el podcast por ti para que pueda ser escuchado en Spotify, Apple Podcast y mucho más. Lo más lindo de todo es que tú puedes monetizar tu podcast sin un mínimo de audiencia. Esto es todo lo que necesitas para hacer un podcast en un solo lugar. Así que descarga la aplicación gratis de Anchor o visita el sitio web anchor.fm para que comiences a hacer tu podcast. Yo estoy bien. Y tú, jovencita Eva, ¿cómo te sientes? Todo bien, gracias a Dios. Tú sabes, encerrada. Literalmente encerrada. Sí, esa es la realidad de más de la mitad de la población mundial ahora mismo. Pero bueno, Eva, yo te estoy llamando una preguntita. Cuéntame. Si yo fuera a hacer un podcast, no sé si tú sabes lo que es un podcast. Un podcast es como un programa de radio propio en internet. Lo que estás haciendo todo el mundo. Así es. Exactamente. Si tú, si yo fuera a hacer un podcast, ¿qué tema tú me recomendarías que sea como que tratara en él? Déjame ver. Bueno, de panadería. Yo creo que tú podrías hacerlo de panadería. Nadie habla de eso. ¿Verdad? ¿Nadie habla de eso? Bueno, señores, pues entonces bienvenidos sean todos hoy a este su podcast favorito, Los Panaderos con Eva y Josué. Ok. Pero así ya comenzamos. No, bueno, bueno. Realmente, señores, espero que reciban con un fuerte aplauso donde sea que estén aquí a mi querida y amada amiga Eva Rodríguez. Señores, Eva es un amor de persona. Yo la conocí a ella porque ella trabajaba en el Departamento de Recursos Humanos cuando yo era agente en un call center. y Eva, de verdad, Eva fue como, bueno, ella es como un ángel de luz, así que, que, que todo lo que te dice es como, es como con buena vibra, como que, como que todo como con una buena, una buena energía y una, y una buena intención que te hace como que nunca olvidarla. O sea, algo que, que, señor, de verdad, usted tiene, tiene que conocer a Eva. Bienvenida, Eva, a este podcast. Hablemos de eso. Gracias, gracias. De verdad que yo creo como que tú me sonrojaste y yo estaba como que, eh, casi me haces llorar. Sí, porque, o sea, tú entras a la vida de la gente y tú no, realmente, uno sabe que deja algo, pero tú no sabes, tú no. Sí, realmente, tú nunca. Esperas que el impacto sea tan, tan así, pero gracias, gracias, gracias. Señores, miren, eh, para que ustedes entiendan, en un momento de mi vida, cuando yo estuve, eh, como, tuve como la, la, la indecisión de, de, de si seguir, eh, trabajando en algo que, aunque no me gustaba tanto, eh, me generaba ingresos fijos, eh, a yo saltar a otra modalidad que sí me apasionaba, pero no me garantizaba nada. Eva fue la que me dio, no, un poboncito, vamos a decirle, una pata, una pata. Me dijo, váyase de aquí, váyase de aquí, váyase de aquí, usted tiene que, que, que luchar por sus sueños. Y, señores, le doy gracias a Dios porque le hice caso a Eva. Porque, porque de verdad que, 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 que no, es que, es que, es que no, de verdad. O sea, si, si me pongo a hablar de eso, no acabamos hoy. Porque de verdad que, eh, 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 tengo, tengo, tengo demasiado que, que ahora de decirle a ella, de verdad, de verdad. No, no, para nada. Yo creo que, que si uno puede dar una palabra de lento, si tú puedes inspirar, si, si alguien necesita que tú le de un empujoncito, o sea, eh, para eso es que estamos. Y, es el propósito, yo creo que, de vida, que toda persona debe de tener, ayudar a otros. Y, ah, eso fue lo que yo hice, así del corazón me salió. Además, también fue como que conectamos, porque, como que la confianza, como que la energía que nosotros teníamos, como que era, qué sé yo, yo me sentía súper cómoda contigo. Sí, sí, eh, eh, eh. Y tenía como, y tenía como la confianza de decirte y hablarte de esa manera. Sí, realmente. En ese escenario. O sea, yo, que tú dijeras, bueno, Eva, yo no me siento seguro, yo creo como que voy a renunciar, qué sé yo, qué. En los call centers, eso es muy delicado, además, con recursos humanos, porque podría entenderse que como que es que, si, tú sabes que se da el tema del despido, de la liquidación, de mi dinero, que para yo me dé que quédame mi dinero. Entonces, mucha gente puede entender como que yo estoy persuadiendo para que la gente renuncie y la empresa no tenga que pagar liquidación. Realmente, yo nunca hice eso, pero tú no lo tomaste así tampoco, porque, o sea, había como una confianza y tú sabías cuáles eran las intenciones. Pero yo me alegro muchísimo de que, de que esa decisión en ese momento y lo que yo te haya dicho haya resultado súper positivo. Así fue, así fue, así fue. Señores, yo sé que ustedes se están preguntando ahora mismo por qué el título del episodio es Abuso. Abuso. Bueno, pues, vamos a entrar un poquito más en tema de abuso, de abuso. Abuso. Uy, mira. Wow, Josué. Es que como que yo no sé si fue que los planetas se alinearon, la luna incidió, el sol, lo que tú quieras, pero qué tema. Y en este momento. Es un tema. Yo no sé si ustedes están siguiendo mucho las redes sociales o no, pero ahora mismo está muy está sobre el tapete un un tema de un fotógrafo de 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 aquí de Santo Domingo que que acosaba o acosa a las a las a las jovencitas. Entonces, pero, pero, pero de una forma que que se aparece que hay una hay una hay una hay una página de Instagram donde yo vi como que uno cuánto como que DM y cosas que yo dije Dios mío, pero si subieron unos screenshots, pero, pero, pero algo que yo digo, pero que eso es algo, o sea, eso es un nivel porque una cosa es tú ser persistente, pero otra cosa es tú ser acosador, es de ser maniático que ya. Qué bueno que todo la que qué bueno que tú mencionas la persistencia, porque, Josué, es muy común que nosotros confundamos la persistencia con el hostigamiento y el acoso. Y yo a veces relajando digo que comiencen toda la culpa la tiene Ricardo Arjona con su canción. Dime que no, porque el tipo, o sea, tú lo piensas. O sea, yo ahora mismo como que no me recuerdo bien la letra, pero aunque si me dices que no, puede que te equivoques. Yo me diera la tarea de que me digas que sí. Si me dices que sí, dejar de soñar y me convertiré en un idiota. Mejor dime que no y dejar la puerta abierta. Te he dado escenario y es como y aunque supuestamente una canción, una canción que a simple escucha suena inofensiva, tiene un mensaje muy peligroso, porque te presenta a la mujer como esa mujer loca indecisa, que no sabe lo que quiere. Te dice que no, queriendo decir sí, te dice que sí, diciendo que decir que no. Y eso va muy ligado con el tema de cómo la mujer es consciente y el tema del consentimiento. Pero también de que cuando una persona te dice no, es no y punto. No insista, no quieras hacerte el superhéroe, ni el príncipe azul, ni de que luchar por... No, 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 no. O sea, no es no. Entonces, siempre tenemos en las relaciones de hombres y mujeres, ¿verdad? Normalmente. Que el hombre supuestamente insiste, 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 y eso se entiende que es hasta bonito. Wow, está enamorado. Está muy encantado. Lo que pasa es que a esa mujer le gusta mucho. Y no. Entonces, ahora incluso estamos romantizando cuando dice, ay no, porque el intenso, el intenso, el intenso, señores. La intensidad no es chula. Eso es acoso, eso es hostigamiento y es muy molesto. Y usted debe de ir a patar en un psicólogo, por favor. Entonces, este pana era muy persistente, por lo que se ve en los DMs, porque tampoco podemos hacer un juicio aquí, ¿verdad? No tenemos todas las pruebas, solamente estamos escuchando una sola campana. Tenemos muchas pruebas realmente, tenemos muchas pruebas, son muchas pruebas diferentes. Pero el tipo era, el tipo era muy persistente, y lo que agrava el asunto, lo que agrava el asunto es la minoría de edad de las chicas. Dios mío, porque también eran menores. Ok. Eva, Jack, te siento como muy empoderada, como muy en control de este tema. Eva, ¿te crees? ¿Por qué es esto, Eva? O sea, ¿cómo dominas tanto tú este tema de hoy? Bueno, mira, yo soy estudiante de términos de Derecho, y siempre me han interesado los temas de Derechos Humanos, todo el tema de perspectiva de género, soy feminista también, entonces como que entiendo muchas cosas, cómo se desarrollan desde esa perspectiva. Pero también estoy trabajando en un proyecto de reducción de matrimonio infantil y uniones tempranas. Y eso suena como que, wow, matrimonio infantil y uniones tempranas. Sí, sí. Matrimonio infantil. O sea, mira, cuando yo escucho matrimonio infantil, de verdad. ¿Qué te viene a la cabeza? O sea, yo estoy pensando que son dos niños que se están casando, porque en mi cabeza no cabe que sea una persona mayor y un niño. O sea, de verdad. O sea, para mí, para mí, para mí, esto era como un mito. Como que la gente lo dice, pero realmente eso como que no se ve. No, Josué, lo siento, no es un mito. Es la realidad de muchas chicas y en República Dominicana la cosa es feísima. Mira, matrimonio infantil, matrimonio, o sea, lo de matrimonio infantil ya es como cuando tú vas al registro civil y muchísimas veces en algunos países, India, Pakistán, otros países también se hacen ceremonias. No sé si tú has visto a esas chicas que las llenan de joyas y hay un hombre viejísimo. En República Dominicana no se hacen esas ceremonias. Que exacto, que los padres literalmente las casan. No se hacen esas ceremonias, pero se dan mucho las uniones tempranas. Y las uniones tempranas o los matrimonios infantiles son esas relaciones conyugales, ¿verdad? Donde uno de los cónyuges es menor de edad, es decir, tiene menos de 18 años. Aquí en República Dominicana la mayoría de personas afectadas por esta situación son chicas, niñas y adolescentes. Las cifras son alarmantes. Si a alguien le gustaría profundizar más sobre este tema, hay un estudio que hizo UNICEF sobre comportamiento, actitudes y prácticas del matrimonio infantil en República Dominicana. Es el estudio CAP, asimismo CAP, Matrimonio Infantil, República Dominicana, y le va a aparecer en Google. O sea, que lo pueden buscar para que si quieren tener como datos más, ¿verdad? Más estadísticos y eso, que a la gente le gusta mucho los números. Pero, pero prosigo. Eso pasa. La gente tal vez estaría esperando, no ven bodas en sus barrios, en sus comunidades. No ven recepciones ni ceremonias. Pero, por Dios, es evidente, y lo vemos a diario en nuestros barrios, que los hombres enamoran a las chicas menores de edad. Van al colmado el delivery, los hombres que están ahí jugando domino, las chicas saliendo de la escuela, son constantemente acosadas. Y, incluso, llega un momento en que el acercamiento lo hacen personas alrededor de la familia, amigos de la familia. Un amigo de un padre, un amigo de la madre, un amigo de la hermana. Y llega un momento en el que esa chica comienza una relación sentimental con esta persona mayor de edad, con este hombre mayor de edad, y se normaliza. Se normaliza porque se entiende que las chicas son mujeres, mujercitas, en el sentido de que son mujeres como en proceso, ¿verdad? Van a ser mujeres en algún momento. Y yo sé que tú has escuchado muchísimos comentarios de este tipo. Tú la ves así, flaquita, de ese tamañito, pero te limpia una casa mejor que una mujer. Tú la ves así, tú la ves así, pero esa te atiende un hombre, esa sabe atender hombres. Entonces, comienzan a generarse y se le cargan a las niñas y las adolescentes una serie de roles que no están, que no son propios de su edad. Exactamente. Y eso es una violación, y eso es un abuso. La ley dice, la ley dice, el Código de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes dice que toda relación sexual de un menor de edad con una persona que le lleve más de cinco años mayor de edad, o sea, es abuso. Eso es abuso. Entonces, ¿por qué lo normalizamos? ¿Por qué tú crees que la gente dice, bueno? Realmente yo entiendo que eso tiene que ver más como por, vamos a hacerlo pasar como low key, pero también entiendo que eso tiene que ver mucho con el hecho de que aquí tenemos como la idea de que las mujeres nacieron para estudiar y casarse a tener hijos. Y si acaso estudiar. Porque la idea es que los hombres la mantengan. O sea, Josué, si en una casa, te estoy hablando que este fenómeno normalmente se da en zonas rurales y en zonas urbanas muy empobrecidas, porque los niveles de educación son menores, y también como que la ley allí no llega, ¿verdad? ¡Wow! Entonces, es como tú dices, las chicas, al fin y al cabo, como las mujeres están vistas desde una percepción de que son para reproducirse, ¿verdad? ¿Qué más hasta que comience más temprano que tarde? Al final va a tener muchachos, al final tiene que tener su familia. Dios mío, eso... Porque la mujer tiene que tener su familia, lo que la gente dice. Pero también te iba a decir que normalmente, si en una casa hay una niña y un niño, se están haciendo adolescentes. Si la niña deja la escuela, ¿verdad? Es como que, no, tú tienes que estudiar, porque tú tienes que estudiar. Se le aplica mucho... Hay mucho énfasis en que la niña estudie. Pero no solamente para que se prepare, para que sea independiente, sino como que estudie, porque los estudios son importantes. Pero si el varón deja la escuela, dicen, ok, tú no quieres estudiar, pero tienes que trabajar. ¿Por qué? Porque se entiende que hay una visión de los hombres están concebidos para proveer. Ajá, así es. Y las chicas para reproducirse. Las mujeres se reproducen y se casan con los hombres, tienen hijos y los hombres mantienen la familia. Mantienen la casa. Entonces, en esas relaciones de niñas y adolescentes con hombres, si el hombre puede mantenerla, no pasa nada. Pero bueno, es un buen hombre, él la trata bien, pero no es la realidad. Porque hay una relación de poder muy desigual. ¿Qué puede negociar sobre la decisión si de tener hijos o no? Que normalmente son conversaciones que se tienen en una relación sana. Cuando tenemos los hijos, incluso para consentir en las relaciones sexuales. La gente en pareja no consiente en las relaciones sexuales. Sucede que si alguien tiene el líbido, otra gente no quiere, simplemente dice, no, mi amor, no quiero hoy. Y no se hagan una discusión por eso. No se convierte en una situación de violencia ni de abuso. Pero en las relaciones de hombres con menores de edad, en las uniones tempranas y en los matrimonios infantiles, esto no pasa. Las niñas son violadas. Son maltratadas. Y eso genera toda una situación negativa y una vulneración de derechos muy marcada. Las chicas normalmente tienen que dejar la escuela porque o salen embarazadas o tienen que atender la casa, cocinarle a ese marido, hacer oficios. Y se convierten prácticamente en esclavas de ese hombre. Esclavas sexuales porque cuando él tenga el deseo sexual tienen que complacerlo. Pero también esclavos porque tienen que lavarle, plancharle, cocinarle. Y no consiguen trabajar su plan de vida. Su futuro se ve totalmente arruinado. Oh, wow. Mira, de verdad que tú me estás diciendo eso ahora. Y ahora que tú como que desglosaste bien lo que es un matrimonio infantil, ya recuerdo. Yo no sé si saben, yo soy de San Pedro de Macorís. Pero incluso aquí los he visto. Sí. Y sé, y sé, pero entonces el mismo hecho de que todo el mundo lo vea como que algo normal, te hace a ti como que recibirlo, como que es algo normal también. Sí, porque incluso llegan en la familia, a veces entre los amigos. Ah, mira, te saliendo con esta menor. Niño, fulano, pero, y esa menor. Mira, se ve bien. Cualquiera no dice. Ay, pero un abusador se ríen y no pasa nada. O simplemente dicen, ay, pero deja la cría. Pero ya se queda ahí. Sí, se queda ahí. No es que tú vas a recibir ni un escarmiento de alguien, ni una jalada de oreja te va a decir. No, eso. Eso es una menor de edad. Exactamente. No, eso no, no, no se, no se sanciona, ni se reprende, ni se critica, ni se juzga. No, nada. No, realmente no. Aquí el matrimonio, o sea, las uniones tempranas, el matrimonio infantil es legal. Las chicas pueden casarse. Con la autorización de los padres. Sí, con la autorización de los padres o de un juez. Y pasa lo siguiente, que es lo más lamentable. Señores, miren, porque, mira, como yo trabajo esto, yo he escuchado muchas cosas. Mira, yo he escuchado que dicen que las chicas, cuando me refiero a chicas, para los que no se escuchan, hablo de niñas y adolescentes, para no tener que decir niñas y adolescentes. Que las chicas quieren ir muy rápido y se le tiran a los hombres. Que son ellas que los buscan, que buscan a los hombres mayores. Señores, en tema de minoridad de edad, no hay consentimiento para esas situaciones. Es decir, relaciones sentimentales con hombres mayores de edad y relaciones sexuales. No hay consentimiento. Sí, porque incluso si el matrimonio aquí, infantil, es aprobado con el consentimiento de los padres, ¿por qué? Es porque, exacto, es la expresión, decir que la chica que dice, si me quiero casar, que va a un registro, a una oficina del registro civil, ¿verdad que sí? Con un hombre y dice, yo me quiero casar. No, o sea, tiene que haber autorización. Exactamente. Entonces, muchas veces sucede, porque tú sabes que aquí la gente, lo que hace es que se junta, es verdad, decimos que se junta, no que se juntan, por eso hablamos de una vez se juntan. Sucede que también hay violaciones. La chica es violada, se sabe quién es el violador, y para tapar esa deshonra familiar, porque muchas veces quedan embarazadas, la cazan con el mismo violador, y lo hacen pasar como que es una relación de pareja. La aberración es increíble, es muy triste ver cómo se troncha el futuro de nuestras niñas y de nuestras adolescentes delante de nuestros ojos y no hacemos nada. Quería traerte un dato que, tú sabes que se puso muy de moda el tema de los embarazos en adolescentes, que decían que las chicas están teniendo relaciones sexuales a muy temprana edad, sin protección, y que la educación sexual y todo esto. Y normalmente la gente se opone a esos temas. Si bien es cierto que es necesaria una educación sexual para nuestras chicas, tanto niñas y adolescentes, pero hembras y chicas y chicos, no es menos cierto que la mayoría de los embarazos, tres de cada cuatro, si no me equivoco, perdón, no soy muy estadista y no me gustan mucho los números, en ese sentido de estar hablando con datos para que la gente te crea, pero eso es un problema. Pero el estudio está ahí. El punto es que los embarazos en adolescentes provienen de uniones tempranas. Es decir, siempre hemos escuchado cómo la noticia, la media, todas las campañas que se hacen, todos los proyectos que se lanzan, son para evitar que las chicas salgan embarazadas temprano. ¿Verdad? Cómo protegerse, el uso de los preservativos, los distintos métodos anticonceptivos y demás. Pero nunca se ha hablado, nunca se pone en la palestra pública, que esos embarazos son provocados por hombres mayores de edad, que en esa relación, para que ese embarazo, o sea, para que hubiera un embarazo, se dio una relación sexual, y esa relación sexual fue con un hombre. Eso es cierto. Nadie quiere mirar para ese lado, para esa realidad. Las chicas van a los hospitales, incluso la ley lo dice. Cuando hay una vulneración, cuando hay una violación de derechos de una persona menor de edad, todo el mundo tiene la responsabilidad de denunciar, de dar la alerta a las autoridades. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en nuestras emergencias, en nuestros hospitales, en nuestras clínicas, cuando se abarrotan de chicas menores de edad embarazadas? Nadie pregunta, nadie se mete en eso. Porque se entiende también que, como ya están embarazadas, la ven como mujeres. No, señores, son niñas embarazadas, son adolescentes embarazadas. Los embarazos, o que se casen, no les quita su minoría de edad. Siguen siendo niñas y siguen siendo adolescentes. Y cuando se meten en esas, cuando son casadas, con setas casadas, yo no digo que las chicas se casan, sino que las casan, literalmente, como el lobo y caperucita. La gente la ve también como una relación de pareja, y también hay una situación muy marcada en República Dominicana, que la gente dice que en relación de hombre, de madre y mujer, nadie se muete. En la situación de madre y mujer nadie se mete. No, señores, tampoco es eso. Y yo no quiero que la gente se lleve un mensaje como que los culpables son la sociedad, los padres, las madres, porque no ponen atención. No, 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 no. Aquí los culpables son esos hombres que buscan esas relaciones con las chicas menores de edad, porque son más manipulables. Son vulnerables, es cierto. Son vulnerables. Entonces, trayendo, vamos a conectar todo eso con el tema de Cade Conflora, que está en la palestra. Y yo me sorprendí muchísimo, porque habíamos hablado de hacer este podcast, y dijimos, no más solo de abuso, pero como que con este tema cayó buenísimo. Sí, cayó justo a tiempo. Sí. Se ve en las redes como la gente, yo no quiero darlo por culpable, porque, verdad, tiene que haber una sentencia irrevocablemente, con la autoridad de la Ecosis irrevocablemente juzgada para decir que una persona es culpable. Pero todo lo que apunta es que esta persona sí buscaba y sostuvo relaciones sexuales con menores de edad, chicas menores de edad. Entonces, la gente lo está justificando, incluso diciendo que, ah, que este tipo es un enfermo. Señores, no es una enfermedad. El que viola es un violador. El que acosa es un acosador. Y el que abusa es un abusador. No podemos patologizar cosas que no son. Y las cosas tienen su nombre. Hay que llamar las cosas por su nombre. Entonces, hay una tendencia que siempre se da. Incluso en el movimiento Me Too en Estados Unidos, siempre se ve, se posan los ojos sobre la víctima. ¿De por qué no hablaste? ¿Por qué ahora? Ah, porque estás buscando atención. Ah, bueno, porque incluso he escuchado comentarios que me dan muchísima pena. Diciendo, ah, porque como el tipo no te gustó, no te gustaba, porque si hubiese sido un tipo bonito, la historia hubiese sido otra. Te quedas callada, si eso es cierto. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos con esos comentarios. Y eso, y es lamentable, pero así es que piensa la mayoría de la gente de República Dominicana. Y si bien es cierto, perdón, y si bien es cierto eso se da en los barrios, pobres y en las zonas rurales, pero la mayoría de la gente piensa así sin importar el estatus económico ni el nivel educativo. Así que no creamos que eso son cosas de campo, por allá, por Montecristi o por Santiago Rodríguez, que todavía las chicas se venden por nevera y por vacas. No. La gente es un pensamiento general de los dominicanos y las dominicanas. Sí, 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 yo, 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 yo muchas veces a modo de relajo, de chiste, pues digo, y como le comento, como que, como que sí, señores, todavía hay indios. Y es refiriéndome simplemente a la diferencia en cuanto a la mentalidad que hay de tantas personas que todavía tienen una mentalidad tan atrasada, tan retrógrada. O sea, hasta el punto de todavía, o sea, de que todavía veamos casos como estos. Porque, porque en mi cabeza, yo lo veo ahora y yo digo, Dios mío, porque eso es algo que eso es inaceptable. O sea, cómo se puede permitir que una niña, porque son niñas, una niña, eh, eh, porque, porque incluso a veces hasta se les forza. O sea, ok, ok, tú, tú, no, te vas con él. O sea, no, no, está mal. Que a veces se les forza, no, que se les forza. Josué se les forza. No, o sea, digo, de, de parte de la, de la familia. Sí, hay de todo, pero lo que te digo es, por ejemplo, Josué, si, si yo soy, un hombre, Evo Rodríguez, y yo, eh, vivo en la calle, ocho, del barrio, veinticuatro de abril, y, al lado de mi casa, hay una familia, que el padre, eh, trabaja, la madre es ama de casa, hay dos niñas, y un niño, y la niña más grande, tiene catorce años, y la familia, tiene vicisitudes, yo, no, soy, un tipo rico, pero vivo solo, soy joven, treinta y cinco años, y, me mantengo con lo que puedo, soy, qué te digo, chiripero, pero me va bien, ¿verdad? y, supongamos, que, la madre, dice, pero ve acá, fulana, catorce años, aquí, comiendo comida, y el que tiene que buscar a su marido, y casarse, supongamos, ¿verdad que sí? y el padre, y el padre dice, esta muchacha, tu mamá a los catorce años, ya, ya estaba pariendo, buscando marido, buscando su rumbo, vamos a ver lo que tú haces, ¿verdad? los que se suponen que, las primeras personas que se suponen que tienen que darle protección, seguridad, ¿verdad? le están empujando, eso es un escenario excepcional que te estoy poniendo, y sucede que, me ofrecen a la niña, yo, Evo Rodríguez, digo no, porque a mí no me ponen una pistola para ello, para yo casarme con esa chica, eso es cierto también, no me ponen una pistola, y yo como una persona adulta, tengo libertad, y voluntad, de hacer el bien, o hacer el mal, y yo puedo decir, no, incluso si tengo otro tipo de compromiso, ¿verdad? un compromiso más moral, voy y lo denuncio, un compromiso ciudadano, voy y lo denuncio, pero está bien, no lo denuncio, pero digo que no, pero vamos a suponer, que los padres no son, que esos padres no son así, que son súper responsables, muy dedicados, y soy yo, que voy, y estoy seduciendo a la chica, no lo debo hacer tampoco, no lo debo hacer, porque es que no está en mí, no debo hacerlo, está mal, es ilegal, es un abuso, entonces siempre, siempre, la culpa está, en quien perpetua el hecho, la responsabilidad recae, sobre quien hace la acción, que es netamente dañina, entonces, no podemos intentar justificar las cosas, todo el tema de la pobreza, de padres ausentes, de chicas que se, que crecen, o se crían con sus abuelos, con sus tíos, o con su familia extendida, son atenuantes, es decir, son como que, son factores, que inciden, ¿verdad?, y como que le van agregando capas, a la situación, pero, en términos, súper simple, la ecuación es la siguiente, hombres, hombres, seduciendo, y abusando, a niñas, y adolescentes, que no debería de ser, que, así es, quisiéramos que no debería de ser, pero estamos trabajando para ello, y, y a todo el que nos está escuchando, de verdad, que por favor, cuando vean esas situaciones, señores, denuncien, denuncien, y si hay alguien que está cerca de usted, no se les ría, Así es, así es, porque aquí te, culturalmente tenemos la, 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 la costumbre de, de, de que todos lo cogemos a chelcha, o sea, lo más serio, lo cogemos a chelcha, o sea, lo más, la cosa más delicada, jajajaja, Dios, mira, de verdad, y, y entonces, eso hace, que poco a poco, como que, como que nosotros vayamos, como que aceptando muchísimas cosas, que no tan bien, sí, y eso es lo que pasa con, con, ay Dios, yo creo que somos, los dominicanos, de cierta manera, somos permisivos, con ciertas cosas, ahorita dije que atenúa, y atenuar es, no lo que somos, la gravedad, cuando decía todo el tema, perdón, de la incidencia, de la pobreza, la composición familiar, no es que atenúa, sino que agrava, que agrava, las probabilidades de que las chicas, verdad, sean casadas con Z, que tal, te decía, Josué, que si, nosotros, como que, no sé, a veces yo quisiera, que fuéramos un poquito más proactivos, y muchas veces lo normalizamos, porque entendemos, que nuestras abuelas, también, se casaron temprano, sí, pero mi abuela, con 16 años, ya tenía cinco muchachos, ay, mi abuela, no señores, los tiempos cambian, porque haya pasado así, en, en, en cierto momento, de la historia, no quiere decir, que haya estado bien. Eva, y tú, tú que estás mencionando, ahorita, cuando mencionaste, los números, dijiste, que la gran mayoría, son niñas, se ven estos casos, en niños. Sí, pero son, es tan, 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 tan mínima, la, la proporción, ¿verdad? Cuando tú pones, en, en relación, las uniones de niños, de niños, con mujeres mayores de edad, a de chicas, es muy mínima, pero también, eh, fíjate, que, la percepción, que se tiene, de una mujer, que, que sostiene, relaciones, eh, sentimentales y desechables, con un menor de edad, es una abusadora, es una saltacuna, la, la sociedad, eh, la ataca muchísimo más, es muy, yo estuve participando, estuve participando, en unas consultas, eh, en las que, salía, a relucir, esas opiniones, de cómo se veía, la figura, del hombre, que, abusa de niñas, versus mujeres, que abusan, de niños, y, y es muy diferente, y es muy diferente, la mujer, siempre es la mala, bueno, no solamente, como que siempre es la mala, pero, está muy, siempre, está perdiendo, donde sea, que te la ponga, ella está perdiendo, que, que está muy normalizado, que las mujeres, que las, que las mujeres, es decir, me refiero a mujeres, en el sexo femenino, verdad, chicas, niñas y adolescentes, se casen con, o sean casadas con hombres, porque, como que si el hombre, le lleva un par de años a la mujer, no pasa nada, entonces, si son, si son, si se ven esos casos, pero son muy, muy mínimos, y las repercusiones, que tienen, para los niños, son muy diferentes, a las de las niñas, los niños, no, los niños, no abandonan la escuela, y que, porque tienen que trabajar, porque, acuérdate, que los niños, no salen embarazados, entonces, no, nunca, verdaderamente, un embarazo, a temprana edad, supone, un obstáculo, no podemos decir, que no, hay gente que se ofende, con eso, pero supone un obstáculo, no es lo mismo, y mucho menos, cuando el cuerpo, ni física, ni mentalmente, las chicas están preparadas, entonces, las consecuencias, son muy diferentes, se dan los casos, pero son muy mínimos, muy, 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 pero te digo, que si acaso, de todos los registros, que hay, en las oficinas, de registro civil, si acaso, de mil, uno, es de mujeres, con menores de edad, wow, no, pero, pero los hay, los hay, también los hay, y, ninguna persona mayor, debe estar buscando, menores de edad, por favor, metámonos eso en la cabeza, si, eso, ese, ese es el, el, el punto, básico, que, que como que queremos, que, que nos quede, a todos, después de escuchar esto, desde antes, porque esto es algo, como que, como de, como de sentido común, pero, si no, si no te quedó claro, pues, desde ahora en adelante, queremos que te lleves esto, para ti, Eva, cuando hablamos de abuso, hablamos de, de, de cuando hay, una desigualdad, de poder, entre, ajá, pero, que tú dices, de las, de las relaciones, que bueno, quizás, si tengan la misma edad, si, si, si todo, todo, que sean, que sean contemporáneos, a, a la, a la hora de la, de la unión, y de, y que, con sentido y todo, pero que, de toda manera, en ese matrimonio, en esa casa, si, hay, hay, hay una situación de violencia doméstica, que yo también la considero como un abuso, porque, cada vez que saco cuenta, o sea, una mujer, tiene, tiene todas las de perder con un hombre, y entonces, ahí yo digo, hay una desigualdad, porque, o sea, es, es, es un abuso, hay mucho, tú has tomado mucho tema, muchos puntos, déjame ver si, si puedo agarrar del hilo, mira, te voy a poner sencillo, si, si, tú y yo estamos peleando, ¿verdad? y tú me sacas un palo, y yo te saco una pistola, es un abuso, porque no estamos en igualdad de condiciones, claro que sí, tú no me puedes, eh, hacer frente, con una, con un palo, cuando yo tengo una pistola, ¿entiendes? eso es un abuso, eso es abuso, cuando, hay desproporción, en las, en, en, en las condiciones, de dos elementos, para enfrentarse, a una situación, X, hay desproporción, entonces, cuando hablamos de abuso, es que las, eh, el abuso, en las uniones tempranas, es porque la chica, ¿verdad? está en desventaja, en las herramientas que tiene, para, entrar en una relación, con un hombre, no tiene, ese poder de negociación, esa, esa capacidad de agencia, de decir, y de mantener sus posturas, de decir, ah, no, yo no quiero salir hoy, y de, y que eso se respete, ¿entiendes? Entonces, cuando, lo que pasa en las relaciones de, en la que, aunque son dos menores de edad, pero son contemporáneos, no hay, una desigualdad, eh, tal, porque como son contemporáneos, los conflictos, que se susciten, posiblemente, tengan, mucha mayor probabilidad, de ser resueltos, ¿entiendes? Por ejemplo, si, si tú y yo peleamos, y nos decimos trevay, pasa, o sea, nos entendemos, y estamos en igualdad de condiciones, pero tú te imaginas, de que yo, discutiendo, con una niña de 11 años, o con un niño de 11 años, o sea, por Dios, realmente, ¿no? Por Dios, es lo mismo, entonces, wow, ahí, no hay abuso sexual, lo primero, porque no hay una diferencia de edad, eh, de cinco años, como lo establece la ley. No, porque yo, no me, no me refería, a un abuso sexual, literal, sino, pero, si hay violencia, ya sea verbal, psicológica, física, es violencia, y, obviamente, violencia doméstica, y es un abuso, porque abuso, verdad, ya, en un momento más o menos, que es abuso, sí, también se da, y, es muy complicado, por la minoridad de edad, del perpetrador, porque el código de menor, eh, no tienen las mismas penas, para un mayor de edad, que para un menor de edad, pero la violencia doméstica, aquí también, es otro factor, es otra situación, y un fenómeno, eh, gravísimo, realmente, es el pan de cada día, eh, sucede muchísimo más, de lo que dicen las estadísticas, y de lo que presentan los periódicos, eh, solamente, basta con, con hacer un sondeo, por las personas cercanas a nosotros, y, vas a encontrar a alguien, que ha sufrido violencia, de alguna, eh, forma, u otra, dentro de su seno familiar, dentro de la, dentro de su misma familia, dentro de su mismo hogar, por la pareja, eh, y es muy común, pero eso está sustentado, Josué, en, en un, sistema, que se, en el que se entiende, que, las mujeres, eh, son, están, tienen una función, meramente reproductiva, y como comenzamos al principio, de que te decían, no, porque las mujeres son locas, no saben lo que quieren, te dicen sí, diciendo que no, te dicen no, diciendo que sí, se entiende incluso que las mujeres, ni siquiera piensan, o sea, no, no, no saben cómo pensar, y como no saben cómo pensar, lo que sea que digan, no tiene validez alguna, y que los hombres son, eh, proveedores, los jefes de la casa, los fuertes, cabeza de familia, se escucha mucho, ¿verdad? El hombre es la cabeza de la familia, aquí se, aquí se hace lo que diga yo, incluso tú oyes comentar, incluso tú oyes comentar, machistas, tú escuchas comentar, machistas, que se dicen, ah, pues tú eres el hombre de la relación, porque se entiende que el hombre es la autoridad, porque se entiende que el hombre es la autoridad, entonces, como el hombre es la autoridad, cualquier desobediencia a esa autoridad, desemboca en conflictos, esa autoridad, exactamente, se agravan, y desembocan en violencia, violencia verbal, violencia física, violencia psicológica, hasta violencia económica, hombres que, como son los que trabajan, entienden que la mujer es una mantenida, que la mujer no es una mantenida, el trabajo de la casa es igualito, que salir de un 8 a 5 todos los días, incluso es muchísimo más tedioso, y de más horas, porque tú te levantas en la mañana, y todavía, durante las 6, para que tu esposo pueda salir planchado, desayunado con su café, para que los chicos puedan, los hijos puedan ir a la escuela, y hacerles el desayuno, pero también tú tienes que quedarte despierta, porque los niños regresan de la escuela, y tienen que encontrar la comida, tu esposo también se lleva comida, ya por ejemplo el otro día, pero que pasa, también está la cena, el esposo llega, y esa cena tiene que estar ahí, y, pero también el fregadito, después de la cena, es un trabajo de, por favor, no es, tiene, y es una repercusión monetaria, porque, te lo digo, si tú no tuvieras la tranquilidad, de que tú vas a encontrar ropa limpia, en tu casa, y que vas a encontrar la cama, limpia, con sábanas limpias, tú no tienes la misma tranquilidad, para ir, para irte a trabajar, no es lo mismo, no es lo mismo, entonces sí tiene un barro, no es lo mismo, eso es cierto, pero Eva, y, vamos, volvamos con el tema, de, de nuestro amigo, él se llama, ¿cuál es usuario de, de Instagram de nuevo, por favor? Ah, el del fotógrafo, tengo el enemigo de Care Confle, usted me pone Care Confle, no sé, porque está en tendencia, y hay muchos screenshots subiendo, o sea. En el tema de Care Confle, tú que tienes experiencia, en este, en este campo, ¿cuáles, cuáles son las repercusiones, que pueden, o sea, ¿qué le tocará, a ese jovencito, de ser hallado culpable? Tendríamos que buscar el código, pero la verdad que sí, que no, pero, le tocarían, años de prisión, o sea, por ejemplo, si él es procesado, vamos a suponer, que él es procesado, las familias, ok, no, pero, déjame, déjame reformular, la pregunta, porque, porque, como que, el, como que, el término, si es procesado, es como que una, como que una posibilidad, pero yo veo aquí, que aquí hay pruebas, aquí hay, screenshots, de las conversaciones, de cómo él le habla, a las, a las, a las, a las menores, con esto, o sea, con esto, que, voy a ser abogada del diablo, ahora mismo, los screenshots, son manipulables, y tú los, los screenshots, son manipulables, no es que no son una prueba, pero son una prueba débil, eso es manipulable, pero normalmente, las testificaciones, son, son muy, son muy importantes, y siempre se van a seguir, encontrando, pruebas, y elementos, si se determina, o sea, que solamente, con los, no tenemos nada, como que, es sólido, que él puede ser procesado, porque se, se abre, se, se hace el caso, o sea, se, se abre el proceso judicial, se abre la investigación, y, y se realizan audiencias, y todo, ahora, de que prospere, con una sentencia, favorable para las víctimas, eso depende, de la fortaleza, de las pruebas, de que tan contundentes, sean las pruebas, y ya te he dicho, que, eh, los screenshots, son manipulables, y, y un, y el que lo esté defendiendo, el abogado, que lo esté defendiendo, muy bien, podría recurrir, a ese argumento, y si prueba que, o sea, todo depende, de que bueno sea el argumento, de cada una de las partes, y de las pruebas, que se presenten, porque los jueces, no se van a ir a Twitter, y van a decir, ah, sí, mucha gente está diciendo que sí, que, que él la acosó, y que usaba, y que usaba la fotografía, sí, usaba su fotografía, para persuadir, a las víctimas, y tener favores sexuales, con ella, no, eso no es así, señores, es basado, en pruebas, y por eso vemos, muchos casos, que llegan a la palestra pública, que, parece muy evidente, eh, verdad, y tú dices, ay, es abusador, porque la gente hace un juicio, o sea, la gente sentencia, al, al presunto culpable, muchísimo antes, que, que, que el mismo juez, entonces, cuando las, cuando las decisiones, son contrarias, a lo que la gente pensaba, pero sí, el fiscal, ese juez no sirve, cogieron dinero, señores, los jueces, toman decisiones, basadas en las pruebas, que se le presenten, y cómo se argumentan, esas pruebas, si usted no presentó, ninguna prueba, que convenciera, simplemente, convincente y veraz, de que las cosas sucedieron, como usted está exponiendo, su caso es bastante flojo, y se lo comerán con yuca, entonces, en caso de que él se encuentre, de que sí, de que digan que, que él hizo, todo lo que se le imputa, es decir, de todo lo que se le acusa, al señor, le, le, le tocan un par de años cómodos, en, en la cárcel, sería bueno que lo buscáramos, ahora mismo, déjame yo, porque lo que, porque lo que yo, porque, porque lo que yo veo, en esto es, el hecho de que, casi siempre, cuando tú, eso es lo que yo, eh, eh, que yo, aprendí cuando leí, unos libros, sí, de filosofía, que era que, que, que era como la, la teoría del, del iceberg, cuando tú ves una puntita fuera, o sea, busca, que abajo hay mucho más, entonces, lo que, lo que yo estoy, como lo que me preocupa, en este caso, es el hecho de que, quizás, este es, uno de los que, este es el que está siendo, denunciado, en este momento, pero, pero quién sabe cuántos más, fotógrafos, agentes, de, 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 publicidad, masajita, lo que sea, cuántas personas, y, y, y cuánto caso, no se ven a diario, con todo el mundo, de acoso, con menores de edad, entonces, ahí, lo que yo voy a, como, como que, como que, como que, como yo protejo, como yo protejo, a mi hija, mi menor de edad, mi, mi, mi hermanita, mi primita, de que, de que, de que caiga, porque, ok, quizá, ahora, es, un fotógrafo, pero, qué sé yo, si, 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 si quizás, en la escuela, es un profesor, si quizás, en donde, donde juega bolivón, es su entrenador, o si va a alguien, o sea, o si es incluso un familiar, como tú mencionaste ahorita, cómo yo protejo de esto, o sea, cómo, cómo, qué, qué podemos hacer, para que esto no pase, porque aquí, lo que yo puedo ver, es que, las menores, las chicas, son simplemente víctimas, o sea, están en el medio, de todo, y entonces, ellas son las que sufren todo. Yo creo que, lo, lo principal, lo principal, lo principal, es, empoderar, a, a nuestras chicas, estamos hablando de las chicas, porque, verdad, el caso de Karen Conflé, era con, era con, niñas, con mujeres, verdad, niñas y adolescentes, con niñas, con mujeres, de mujeres, con mujeres mayores de edad, hay que empoderarlas, y, yo creo que empoderar, ¿cómo te empoderas, señores, con la información? Diciéndoles, cuáles son sus derechos, que nadie, tiene, la potestad, de hacer, avances, que ellas, no, quieren, primero, si son de su edad, y segundo, si no son, si son personas mayores de edad, no deben hacerlos, bajo ninguna circunstancia, de que conozcan sus derechos, de que ellas tienen voz, pero también, que tengan la suficiente confianza, de comentarle, a un padre, a una madre, a un profesor, porque, tenemos que escuchar, a nuestros adolescentes, a nuestras adolescentes, tenemos que escucharlos, tenemos que, que preguntarles, ¿qué pasa? Crear, ese espacio, en donde ellos, sientan, que cualquier cosa, que nos digan, nosotros vamos a estar ahí, para ellos, porque, pasan las cosas, y vemos muchas veces, que la familia dice, yo no lo sabía, obviamente no lo sabía, porque, si lo hubiese sabido, bueno, que también se ve en caso, verdad, que la familia tapa, mucha, muchos de estos delitos, sí, sí, que tapan cosas, por la vergüenza, pero hay que tener que concienciar, y en las escuelas, también, estos temas, deben de tratarse, qué hacer, si una persona mayor de edad, te ofrece esto, esto, y esto, qué es el acoso, cómo identificar el acoso, saber cuándo es hostigamiento, la persistencia, de que es molestoso, comentarios, con contenido sexual, muy explícito, cuando ni siquiera, o sea, todo eso, hay que explicárselo, y hay una resistencia, de las iglesias, de algunas asociaciones de padres, de que, a tanto a los niños, y a las niñas, se le den estas informaciones, señores, pero si usted nunca sabe, lo que es el agua, si usted no sabe, lo que es el agua, ¿cómo se siente el agua, el agua en el cuerpo? Usted nunca va a saber, si está mojado, si lo mojan, entonces, ¿cómo van a saber, cómo van a saber, cómo van a saber, nuestras niñas, nuestros niños, nuestros adolescentes, que están siendo, que están siendo abusados, que están siendo violentados, si no lo saben identificar? Si no saben. Yo, yo aún recuerdo, una campaña publicitaria, que lanzaron, las personas, de, no recuerdo, de profamilia, de que una, que era, que era como que una madre, le había encontrado, un condón, o sea, un, un preservativo, a la niña, en la mochila, y entonces, le comenté, le comenzaba, como a, como a gritar, y eso, y que se yo, yo recuerdo, la crítica, negativa, que recibió, esa campaña publicitaria, de parte de las iglesias, de las escuelas, de, de, o sea, de, de muchísimos organismos, que yo, que yo simplemente decía, pero, o sea, porque, porque se entendía, como que, se le estaba incitando, a los, a los infantes, a que tuvieran relaciones sexuales, no, no es eso, simplemente, o sea, está pasando, eso no nos lo despinta nadie, está pasando, ahora, que cuando, entiendo tu frustración, entiendo tu frustración, o sea, me indigna, me indigna mucho, el hecho de que, de que por un fanatismo, de que, de que por un, por un, por un tabú, o sea, pero fíjate, de verdad, no sé, no sé a qué viene, que no, señores, todo está muy, muy sustentado, y muy perpetuado, en los roles de género, no es lo mismo, tú enterarte, que tu adolescente, chico, de 17, 16, 15 años, está sosteniendo relaciones sexuales, que tú te enteras, cuando es la chica, ay, sí, eso es muy cierto, exacto, de hecho, al niño se lo aplauden, se lo aplauden, fíjate, es el hombre de la casa, las chicas, explorar su sexualidad, es hasta vergonzoso, entonces, como le da vergüenza, entienden que es algo malo, que es pecado, que no es debido, busquen informaciones, y, y, en donde no deben buscarlas, y como, y como busquen información, donde no deben buscarlas, estas informaciones, normalmente, no siempre son las, más fiables, o las más convenientes, para ellas, pero, o sea, pero, pero, pero tú te imaginas, y por eso es que se dan, que me imagino que es el caso, por eso es que se dan, que ya buscan información, donde un agresor, y yo como, ok, muy bien, que te va a decir, y es normal, Josué, o sea, si tú me vienes, si yo no sé nada de panadería, y tú comienzas a hablarme de panadería, y a mí me parece fascinante, el mundo de la panadería, y tú me dices, tú quieres, tú quieres ver cómo se hace un pan, y tú dices, wow, pues eso suena chulísimo, claro, vamos, vamos a hacer el pan, porque, somos curiosos, como seres humanos, pero no solamente que somos curiosos, que, son necesidades fisiológicas, y todos sabemos, que a ciertas edades, ya cuando vamos entrando en ciertas edades, verdad, hay un, hay una exploración del cuerpo, hay un autoconocimiento del cuerpo, y todo eso puede ser, mágico, puede ser bonito, puede ser hermoso, puede ser sano, porque, a cada edad, hay, una información, que debe darse, tú no le das la misma información, sobre sexualidad, a un niño de cuatro, que a un niño de siete, si eso es cierto, que a un niño de trece, o cuando va apuntando, hacia los quince, dieciséis años, señores, no, no, no estamos hablando, de que vamos a pervertir, a nuestros niños, es darle información, de acuerdo a su edad, y miren que, nos evitaríamos, muchos casos de estos, no porque los niños, sean los que tengan que cuidarse, no, sino que empoderándolo a ellos, o sea, disminuyen las probabilidades, pero también, tenemos que hacer un trabajo, fuerte, por perseguir, a los depredadores, a los depredadores, de diez a veinte años, en prisión, pero también hay un código, para la protección, de niños, niñas y adolescentes, y ahí está muy claro, todas las consecuencias, hay incluso una división, de niños y adolescentes, de la fiscalía, o sea, de la Procuraduría General, de la República, hay fiscalías especializadas, entonces, hay organismos, CONANI también trabaja con la niñez, es el Consejo Nacional de la Niñez, entonces, hay organismos, ¿verdad? pero hay que darle el seguimiento, y la gente también conocerlo, la línea de denuncia, de la Procuraduría, hay que conocer, esas, esas, esos mecanismos, para que cuando usted vea las situaciones, usted sepa, ¿a dónde ir a denunciar? Usted sepa qué hacer, Sí, porque, me gustaría también eso, como que, como que, como que hubiera, como más, como que se diera más promoción, quizás, a las líneas, donde tú lo denuncias, o, o de cómo identificarlos, o de, o de, o de, o de, mira, porque, de verdad, ya tú dijiste que son de 10 a 20 años, ¿verdad? Por ejemplo, ya, o sea, ya, yo sé, que, como que, carepote, ¿cómo que se llama, muchachos? Se ve con paréntesis, yo leí un, un tweet, de una persona, como que, para la próxima vez, busca como otro usuario, porque ahora es imposible comer confle, y no sentir, la necesidad, de trallar el plato, ay, yo creo que le dañó el desayuno a mucha gente, care confle, ay, Dios mío, señaló, gente, sí, hombre, sí, hombre, o sea, pero, pero ahora que tú dijiste 10 a 20 años, como que yo sé que no se escucha igual, o sea, un paréntesis, la gente a veces cree que los abogados no tenemos que tener los códigos en la cabeza, señal, la ley está ahí, uno tiene que embotellarse esos artículos, pero búsquenlo, en el código penal y en el código de protección a menores, por si acaso, lo voy a hacer a crucificarme, de que mire que eso no es así, pero está ahí, ya, sí, no, pero el punto de esto es el hecho de que entiendan que es penado por la ley, hermano, es penado por la ley, o sea, mira, todas las canciones, hay que poner atención a las canciones, porque las canciones no salen de la nada, ni vienen traídas por los coños, siempre retratan alguna, algo de veracidad, alguna realidad tienen, señores, eso es lo que se da en los barrios, incluso hubo un tiempo cuando salió esa canción, que estaba como comenzándose a despertar esa, esa conciencia de que con menores no, con menores de edad no, pero pasó eso y se quedó ahí, pero también, Josué, caería mucha gente, en los campos, en los campos, realmente, que los alcaldes, tú sabes, porque un alcalde en un campo de eso, es un, es el cacique, ay, sí, en esos campos, no, Trujillo, Trujillo, así mismo, que casen, a las niñas, y adolescentes con eso, alcalde, que, tú sabes, o sea, exactamente, tiene, 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 tiene influencia, tiene poder, tiene, en esas prácticas, en esas prácticas, antijurídicas, y, y por eso es que, todavía está el proyecto de ley ahí, parado, nadie, nadie quiere hacer nada, nadie quiere decir, bueno, sí, vamos a, vamos a, vamos a, poner la edad mínima, de 18 años, para el matrimonio, ay Dios, no, de verdad, yo, este, este, este tema de hoy, me, me, me llena de mucha, mucha frustración, de mucha indignación, porque, como de mucha impotencia, porque, porque veo como, como que, como que, conchule, por más que yo diga, por más que qué sé yo, yo sé que está pasando, ha estado pasando, y, y, yo te entiendo, y no estamos haciendo nada, yo tengo que lidiar con eso, muchas veces, pero, más que preocuparnos, José, vamos a ocuparnos, todo el mundo puede hacer algo, todo el mundo puede hacer algo, todos, 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 todos podemos colaborar, me gusta eso, y cómo colaboramos, cómo colaboramos, bueno, comenzar, podemos comenzar con nuestro propio círculo, cuando escuchemos esos comentarios, de que las menores son las que se tienen, migran, las chicas son las que buscan a los hombres, hablemos con nuestros amigos, con nuestras amigas, para ver por qué piensan así, e intentemos explicarles, de qué va todo, pero también, si conocemos, de, de algún caso, de, de abuso, o de violación de derechos, de personas menores, de menores de edad, señores, también denunciemos, y si usted no, y si usted no sabe dónde ir, pregúntele a un amigo, coméntele a un amigo, mira, está pasando esto, que tal vez, ese amigo, o esa amiga, tenga solución, y, te sepa orientar, pero mira, yo tengo, la línea de, la procuraduría, ah, yo conozco a alguien, y trabaja en Conani, pero mira, vamos a llamar a Conani, vamos a denunciarlo, y las denuncias, señores, en esas líneas, son anónimas, porque también, es importante decirlo, a usted, no le van a tomar el nombre, y si le piden el nombre, usted puede, tiene derecho, de mantenerse en anónimo, así que, comencemos a tomar acción, para que, esto, no siga pasando, porque se está tronchando, el futuro, de nuestras niñas, ay Dios mío, pero bueno, de verdad que, es, es tan, es tan impactante, el hecho de que, hay tantas cosas sucediendo, a nuestro alrededor, cerca, de, de nosotros, y las ignoramos, tú crees que no pasan, tú crees que no pasan, o simplemente, no te interesan, porque dicen, que siempre ha pasado, o mucha gente también, que son, que son como, un poquito más pesimistas, y dicen, ah, pero yo voy a cambiar el mundo, yo sola, yo solo, sí señores, no, cada acción cuenta, cada acción cuenta, y, mira, Josué, yo digo, si tú tienes la capacidad, de cambiarle la vida, a una persona, ya hiciste el trabajo, porque fíjate, que cada uno de nosotros, así es, colaboremos, o hagamos algo positivo, por otra persona, y esa persona también, por otra sucesivamente, se va a crear un efecto dominio, y al final, todos habremos hecho algo positivo, y poco a poco, se van logrando, las cosas, podemos mejorar nuestra situación, y eso aplica para todo, para todo, para todo, para todo. señores, miren, miren, se lo estoy diciendo a alguien, que, que influyó, en un, o sea, en un momento, muy crítico, de mi vida, y fue algo, totalmente positivo, que hasta el sol de hoy, le soy, pero eternamente, agradecido, y no me canso, de decirlo, porque es que, es que es cierto, o sea, pasó, y, y a veces uno, como que subestima, el, 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 el poder, de, 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 de lo que uno dice, de como uno lo dice, de las, de las intenciones de uno, y, y no, 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 señores, si usted siente, que usted puede aportarle a alguien, algo positivo, aunque, que oye, te tire la semilla, que si eso, eh, da fruto, no, ya, en algún momento, eh, lo tire la semilla, en algún momento, reminara, y lo lindo de esa, que cuando esa semilla, verdad, sí, crezca, y tenga sus cosechas, va a tirar otras semillitas, también, porque, tomémonos de ejemplo, verdad, ok, yo, así es, tuve una persona contigo, eh, que realmente, te dije lo que sentía, con todas las buenas intenciones, con todas las buenas energías, y quería lo mejor para ti, y gracias, y que bueno, tú lo aceptaste, el universo permitió que tú, que eso tuviera un impacto positivo en tu vida, pero tú, con tu persona, cuántas vidas más, no has impactado positivamente, a cuántas personas, tú no le has dado aliento, a cuántas personas, tú no has inspirado, es una cadena, lo bueno, se multiplica, es una cadena, y lo más bonito de eso, es que regresa también, es una cadena, así es, así es, porque señores, eso es lo más importante en la vida, hagan el bien, que lo que uno da, eso recibe, presuntamente hizo mal, y está recibiendo, cosas peores, al señor, si usted no conoce de este caso, por favor, entre a Instagram, y ponga, o entre a Twitter, y ponga, para que usted se entere, de, el tirijala que hay, con este joven, cochino, asqueroso, que, que, que es, una persona muy, intensamente, acosador, con, 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 con jóvenes, del género, femenino, no son jóvenes todas, pero hay muchas, y el simple hecho, de que haya una, pero también, y el simple hecho, de que haya una, que sea menudo, lo más importante de esto, es que, que no se quede, en Twitter, ojalá no se quede en Twitter, sino que llegue, a instancias, donde verdaderamente, se deben, ventilar esos casos, que son, los organismos, del poder, del poder judicial, verdad, que si estamos hablando, de, que se involucre, todo, 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 todo el entramaje, de la justicia, así es, que llegue a la fiscalía, que se hagan las denuncias, que se celebren las audiencias, correspondientes, que el caso sea juzgado, por un juez, y que se aporten las pruebas, y que si este señor, este hombre, dominicano, es encontrado culpable, pues entonces, que se le aplique, todo el peso de la ley, pero nosotros, también tenemos que estar atentos, y no quedarnos, solamente con el bochinche, ni con el chisme, el cuchicheo, que nos gusta mucho, como, que es lo que pasa, que es lo que pasa, y ahí queda, porque no hacemos nada, es decir, estar pendientes, servidores, o que no tengo forma, de ir a denunciar, porque yo no fui la, o sea, tú puedes denunciar, pero, tú no puedes tomar parte, porque de pronto, tú no eres la persona afectada, verdad que sí, pero si tú ves, y te mantienes ahí, haciendo presión, por los medios, que sean, porque las redes sociales, ahora mismo son, son un poder, verdad, se logran muchas cosas, ya vimos, cómo se movilizaron, todas las marchas, y todas, todas las protestas, de la Plaza de la Bandera, entonces, nosotros como jóvenes, sí podemos ejercer presión, y que las cosas se resuelvan, entonces, debemos de elegir bien, de qué lado estamos, y cuál va a ser nuestra lucha, y cómo vamos a aportar, a esas causas, así que, atentos, prohibido olvidar, así es, sí, ese, de verdad, Eva, que estoy, más que complacido, y contento, de que, de que hayas podido, estar con nosotros hoy, de verdad, que esto es, ay Dios mío, pero, gracias a Dios, que, que tú eres tan, tan diestra, en este campo, en este tema, que no, porque Eva es, cintanique, cintanique, y también, pues, y no había, una persona mejor, para tocar, hoy aquí, y gracias de verdad, por eso, gracias de verdad, gracias, que por lo menos, se le ha sembrado, la, el cuestionarse, sobre este tema, de seguir profundizando, y vuelvo y repito, señores, sí, sí, porque, todas las referencias, hay muchos estudios, empapémonos, para que estas cosas, nos sigan pasando, y hagamos nuestra parte, y si hay alguien, que quiere seguir, debatiendo conmigo, adelante, no, de verdad, me gusta, sí, señores, la, porque, hay que hacer, un trabajo muy fuerte, y esto no para, hasta que, no logremos, que, que ninguna niña, siga siendo abusada, pues, entonces, seguimos trabajando, para eso, amén, 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 ojalá, que, 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 que de verdad, eh, podamos, hacer algo, todos, y yo sé, yo sé, que todo el que escuche, este episodio, de hoy, se va a ir con algo, porque, porque a veces, como yo, o sea, ignoramos, el hecho, de que, de que, de que está pasando, de que es posible, o sea, y, wow, de verdad, que gracias, gracias, porque yo sé, que, que, que este episodio, es un episodio, que va a ser, revelador, para muchas personas, como yo digo, así, amable y modestamente, hablando de vacuencia, ay, a ti, un beso, un abrazo, de vacuencia, ay, Dios mío, gracias, Eva, por todo, y, nos vemos, señores, que les haya gustado muchísimo, y sigan a Eva, si, 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 si quieren seguir debatiendo con ella, pues, tienen que saber, Eva, para que se siga pasando, pues, hacemos, mi usuario de Instagram, es, Eva, underscore, R-O-D-S, Eva, rayita abajo, R-O-D-S, como pueden encontrar ahí, y nada, gracias, ok, también, también, y ahí tienen, y ahí tienen una amiga, si necesitan una palabra de alimento, que se han escuchado, llámenla, llámenla, escríbanle, señores, que ella, ella es el final, ella es Eva Rodríguez, mi amiga, que la quiero, y la adoro muchísimo, gracias, Eva, no, no, porque, porque tú eres una persona, que hay que querer, y adorar, realmente, eres un tremendo ser humano, y gracias, de verdad, por todo, si te gustó este episodio, asegúrate de suscribirte, para que te enteres, de cada vez, que haya un episodio nuevo, y no olvides, que puedes encontrar, la video versión, de este episodio, y todos los demás, en nuestro canal de YouTube, hablemos de eso, donde también, apreciaríamos mucho, que nos comentara, si lo crees necesario, cualquier sugerencia, duda, ideas para temas, o invitados, serían de gran ayuda, muchísimas gracias, por escuchar, y espero, que te vayas, con cosas buenas, que puedas implementar, en tu vida, y que te ayuden, a ser mejor ser humano, cada día, y por eso,